Poner a la patria a manos y corazón con motivo del primero de mayo en los municipios granmenses se tradujo a movilizaciones agrícolas. Una representación de los obreros y directivos de Jiguaní este fin de semana apoyaron actividades de limpia de productos de ciclo corto. Estamos montando guarderas, estamos sembrando cultivos de ciclo corto para los próximos meses ya tener y estamos limpiando otros cultivos que se encuentran en fomento que el próximo mes ya estarán en cosecha. La llegada del Día Internacional de los Trabajadores es renovada e inspiración. Hace varios días que estamos todos los trabajadores convocados tanto en trabajo voluntario como en cambio de labor. Trabajando en los diferentes órganos pónicos, en los diferentes polos productivos donde los trabajadores están aportando a que se siembre ahora en estos días que está cayendo su poquito de agua para que haya comida para el pueblo. Este primero de mayo los trabajadores granmenses lo están celebrando con mucha efervescencia primero demostrando que Cuba ganó en las elecciones y que vamos a seguir ganando. Por eso para este primero de mayo estamos convocando a todos los trabajadores y sus familiares a estar en la plaza, a decir un sí por Cuba y un sí por la revolución y a seguir adelante con todas las tareas de la economía para poder seguir avanzando. El orgullo y alegría de ser cubanos al cierre de la jornada de trabajo se transmitió en reconocimiento entre ellos a trabajadores del partido por el 62 aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución y sindicatos como educación, la agricultura, administración pública por sus aportes. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.